¡Suscríbete al canal! Antes de elegir el hospital en el que se atenderá, tome en cuenta algunos aspectos. Debe contar con las medidas sanitarias necesarias, el personal debe estar calificado, evidentemente no puede ser personal improvisado, tiene que acreditarse con cédula profesional, con todos aquellos documentos que acrediten su especialidad. Eso debe ser, debe ser un trato amable, digo esto también incluyendo cuestiones de calidad. En caso de ser una institución privada, debe tomar en cuenta que tendrá que acatarse al contrato y reglamento de la institución de salud. De no cerciorarse de estos documentos, podría tener varios dolores de cabeza, como le ocurrió a Juan cuando no pudo solventar la cuenta de un hospital privado. Nosotros tratamos de pedir la documentación ya que mi familiar estaba dado de alta y pues qué pasó en este caso, que me negaron la salida de mi familiar hasta que en este caso cubriera totalmente la deuda y pues lamentablemente iban a seguir corriendo los días ya que mi familiar seguía en el hospital privado. Sin embargo, si esto le sucede, el hospital de ninguna forma le puede negar la salida al paciente o la entrega de documentos. El Código Penal vigente del Estado de Puebla indica en su artículo 240 que se puede imponer de seis meses a seis años de prisión, así como multa de 10 a 100 días de unidades de medida y actualización a quien no cumpla con esta disposición. Bien que se niegue la salida de un paciente cuando así lo soliciten los familiares, que nos nieguen la entrega de un recién nacido después del parto o bien que inclusive nos nieguen la salida de un cadáver, alegando algún tipo de adeudo. Si es su caso, es su derecho proceder legalmente. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Joaly González, Azteca Noticias.